Buenas tardes amigos, saludándolos hoy martes 14 de febrero, un feliz día del amor y la amistad para todos nuestros seguidores, tanto de la página de Facebook como a los suscriptores del canal de YouTube, gracias por su amistad, por estar siempre en contacto por nosotros con nosotros, perdón, a través de las redes sociales, saludándolos, ahorita vamos viajando hacia el municipio de Soquiapan, Puebla, estamos entre Nausontla y Soquiapan, prácticamente ya llegando a San Antonio, San Antonio Buenavista y pues aquí al fondo se va a observar lo que es también el municipio de Jonotla, esta es la carretera del tramo de Nausontla a Soquiapan y quisimos grabar rapidito un video para poder saludarlos, desearles un feliz día, que la pasen de la mejor manera en compañía de sus seres queridos, hay que haber entregado ya el regalito, la rosa, los chocolates, los bombones, la comida, la cena, la serenata, seguramente ya todos, ya todos les entregaron su obsequio y a quienes no, pues hay que disfrutar de todas formas con los seres queridos, a veces el tener un rato, un rato con el ser amado pues es lo más importante y pues así vamos, hoy un día, un día con mucho calor, con mucho sol, aquí estamos a 26, 27 grados casi, hace bochorno, hace algo de calor, allá al fondo el peñón de Jonotla como pueden observar y vamos bajando aquí en esta carretera, les deseamos un día caluroso, el fin de semana tuvimos mucho frío en la sierra nororiental, en lo que fue Zacapuáxtla, les estábamos mostrando algunos videos y pues hizo, hizo mucho frío o bajas temperaturas, incluso hasta 3 grados centígrados tuvimos el día sábado allá en el municipio de Zacapuáxtla, hoy como les dijimos el domingo en la tarde iba a mejorar el clima para el día lunes, ayer también ya tuvimos sol, hoy también sol, mañana se prevé que tengamos aún una temperatura más elevada, es decir que podremos llegar hasta los 28 grados allá en Zacapuáxtla, aquí en esta zona lo que es Oquiapan lógicamente hace más, hace más calorcito, el clima ya se siente un poquito más, porque pues incluso estamos a otra altura sobre, bueno en consideración con los metros de nivel del mar, los productos que se dan en esta zona pues ya son otros, como es el café, el plátano, incluso ya se cosechan en esta parte del estado de Puebla, pues saludarlos así y desearles que tengan un excelente día, que les vaya muy bien a todos ustedes, que la pasen de maravilla en compañía de sus seres queridos y gracias a todos también por sus comentarios que siempre nos están enviando, que nos están haciendo llegar y es un gusto poder presentarles las actividades, todo lo que andamos realizando nosotros, hoy precisamente vamos a una actividad, lo que son los matrimonios colectivos en Soquiapan, es una jornada de matrimonios civiles y pues vamos para allá, así es que nos estaremos reportando, les estaremos dando a conocer las imágenes, el video posteriormente de lo que ocurre en la página de Internet Noticias, así nos despedimos de todos ustedes, les deseamos que tengan una excelente tarde y nos saludamos en el próximo video.